22 horas con 13 minutos, estamos de retorno, lo habíamos anunciado. Y es que el Tribunal Supremo Electoral ha estado con este tema de la tensión por la renuncia, anulación de las militancias o la restitución, tres formularios a raíz de la aplicación que ha hecho que muchas personas que no se han inscrito, pues hayan aparecido registrados o no en las diferentes organizaciones políticas. Bueno, esto se tiene previsto hasta este 28, de ahí el plazo de emplearse hasta el 5 de diciembre, así nos han explicado. Y bueno, el último dato que teníamos, hasta la pasada jornada, por lo menos se habían presentado más de 13 mil personas estos formularios de renuncia o anulación o restitución también. Está con nosotros la presidenta del Tribunal Supremo Electoral, María Eugenio Chocke, en los estudios, a quien le damos la más cordial bienvenida. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación y también el poder dirigirme a la población en general. Muchas gracias. De hecho, las miradas, porque por primera vez vamos a llevar adelante unas elecciones primarias, primera vez que se publica con la facilidad para que todas las personas puedan verificar si son militantes o no, que ha generado mucha repercusión. ¿Y cómo está asumiendo todo esto usted como presidenta del Tribunal y la Sala Plena en sí, este reto que tiene? Para nosotros, dentro de lo que viene a ser nuestro mandato, es una responsabilidad en el marco de la democracia, en el marco de la transparencia. Hay que aclarar que el padrón biométrico no tiene nada que ver, absolutamente nada que ver con lo que es la base de datos o el registro de militantes. Nosotros, el domingo 25 de noviembre, hemos llevado a cabo con el padrón biométrico la consulta de los referéndums de las cartas orgánicas en cinco departamentos, en el que se ha trabajado con el padrón biométrico. Este padrón biométrico ha sido auditado por la OEA cumpliendo los estándares que nos exigen y los resultados que nos han dicho es que es un padrón confiable y de alcance también en los estándares de lo que implica la calidad, la eficiencia. Entonces, ese es el padrón biométrico con el que el día domingo hemos trabajado y justamente hemos cerrado las elecciones en los cinco departamentos, en cinco municipios y el TREP, que es la transmisión rápida de actas, hemos cerrado como hasta las ocho de la noche en un 99%, que faltaban en algunos municipios dos o tres mesas. Entonces, trabajamos sin ningún problema porque ese es el padrón biométrico que incluye a toda la población en general. Otro es este registro de militantes y es que en base a lo que nos han entregado los libros, quizás como una cuestión de antecedentes se hace necesario señalar que nosotros el voto tuvimos desde 1952 hasta 1987 no existe documentación, no existe material escrito desde esa época, como vamos a decir, libros de actas. Como este registro de militantes. De militantes, no existe. Desde 1987 al 89 existe donde muestra que únicamente la otorgación de la personería jurídica conllevaba aquello que es el nombre del partido político, el color y el directorio y el directorio. Obviamente notariado por un notariado. A partir del 90-92 empieza a aparecer los libros, los registros de los militantes, pero pareciera ser inclusive en el tamaño, a criterio de los partidos políticos, donde aparece el nombre, la edad, el lugar de nacimiento, procedencia, edad y firma. Era la forma en la que se registraba. Sí, antiguamente, ¿no? 92. Y desde el 2002, por ese entonces la corte electoral empieza a dar los, el cuaderno de militantes. El 2014 tiene un nuevo formato y la adición también de, por ejemplo, huellas dactilares, porque dice número de carnet y firma, y o, huellas dactilares. Entonces, es sobre la base de este padrón que la TIC, ¿no?, del cual el vocal Antonio Costas, pues ha manejado, porque es el sistema que tenemos, y se ha trabajado sobre esta base. ¿Sobre la del 2014? Del 2014, desde 1980, desde el 90, 90, 96, porque ya existe un registro y se empieza a trabajar con ese registro, también en base a reglamentos. Un reglamento. Le quiero entender, ustedes han agarrado todos los registros que se tienen desde el 92 a la fecha. Así es. ¿Y los han pasado de manera digital? Sí, sí. Se ha digitalizado, a pesar de que en estos últimos tiempos, desde el 2012, se pide también la lista, el libro, la lista de militantes adicionado con un CD. Sí, a veces, muchas veces, la parte operativa se ha encontrado en que no existe el CD, diremos, con los datos completos, ¿no?, está la lista. Entonces, esa es la historia de la lista de militantes. ¿Cuál es el significado que se encuentre esas irregularidades, irregularidades en este sentido? ¿Le explico en qué? Que aparezca en otro, que nunca se haya registrado, o que estaba en una organización política, pero aparece en otra organización política. ¿O cuál ha sido la situación? Sí, también tiene que ver con este cruce de datos, porque el primer reglamento dice que es válido el primer registro. Es decir, siempre hay ciudadanos que han estado en un partido y después militan en otro, se registran en otro. Entonces, el reglamento dice que es válido el primer registro. El 2014, el reglamento del 2014, dice que es válido el último registro. Entonces, bueno, pues en el trabajo así de tener, en el objetivo de transparentar, porque vamos a tener por primera vez, vamos a tener una lista de militantes, un registro de militantes. Y vuelvo a decir, esto no tiene absolutamente nada que ver con aquello que es el registro biométrico. El biométrico, que es otro tema, que lo aprobó y hizo una auditoría en la OEA, no sé si. Tengo una duda. ¿Se han hecho denuncias ante el Ministerio Público? Porque de verdad hay personas que jamás militaron en ningún partido y nunca se registraron, pero está ahí su nombre. Ustedes como tribunal supremo electoral, como órgano electoral, habían anunciado, terminado todo este proceso, ver si se presenta o no, se procede de manera, ya en instancia judicial, este tema. ¿Lo van a hacer? ¿Todavía no se ha analizado esto en sala plena? Porque hay estas situaciones. Nosotros dentro de lo que es la norma 026 y la 018, está de que la alteración en lo que es registro electoral o, vamos a decir, delito electoral, implica prácticamente el traspaso, diremos, a lo que es la justicia ordinaria. Eso dice el reglamento. Pero también tiene que, bueno, la víctima, quien se encuentre y sienta que está. ¿Podría hacerlo también? Podría, tendría que hacerlo. Tendría que hacerlo. Y obviamente nosotros estamos en toda la buena voluntad, la buena fe de que nos piden documentación, vamos a adjuntar esa documentación para acompañar el caso. Pero como instancia, así que como tribunal supremo, ¿todavía no se ha determinado si se va a acudir ante estas denuncias? El reglamento nos manda a que, frente a un delito electoral, es su transferencia a. Eso es lo que dice la ley 026. En este caso sí se debería hacerlo. Y eso va también acompañado de la voluntad de quien se sienta violentado en sus derechos. Muy bien. ¿Cuántas anulaciones, renuncias o restituciones se han presentado? Y hasta la pasada jornada se tenían 13 mil, me imagino que eso ha superado. Bueno, hoy por cuestiones de sala plena, sesión ordinaria, no he tenido la posibilidad de actualizar, pero hasta el 24 de noviembre teníamos 13 mil 2 en un total entre lo que es anulaciones, restituciones y lo que viene a ser las renuncias a través de los tres formularios. Esto se mantiene hasta el 28, eso lo habían dicho también. Vamos a mantener hasta el 28 porque el día 28 es la fecha límite para la inscripción de candidatos. Hasta mañana. En sí, nosotros al 13 de diciembre debemos tener aquello que es la lista de entrega del registro de militantes. Hasta el 13 de diciembre nosotros debemos estar entregando a los delegados de los partidos políticos la lista del registro de militantes. Por esta situación entre, bueno, en el objetivo de querer transparentar y de querer tener un registro de datos saneados, es que hemos prolongado hasta el 5 porque como el 13 de diciembre entregamos el registro de datos, el registro de datos, el registro de los militantes, entonces al 5 de diciembre es la prórroga, el tiempo en el que la ciudadanía en general puede presentar todo este trámite de lo que es anulación, renuncias, hasta el 5. Pero, sábado y domingo, en horario normal, en turnos estamos atendiendo porque esa es nuestra obligación. También señalar de que los tribunales departamentales, los Ceresis se está atendiendo. También nuestras oficinas están en las regionales como Uncia, Lallagua, Lallapata, están nuestras oficinas regionales en la atención de horario sábados y domingos. Entonces, el plazo es hasta el 5, lo está ratificando, se va a atender el sábado, domingo y en el horario establecido. Le hago una consulta. El día de mañana, 28, también se cierra el tema del plazo para el registro de los binomios. Hasta las 12 tenemos entendido. Sí, así es. Mañana estamos cerrando ya la presentación de los binomios y el 5, estamos ampliando hasta el 5. El 10 y el 11 es la fecha también donde, como la última, porque estamos procesando. Estos datos, por ejemplo, están procesados, pero los que están ingresando, continuamos procesando, que es el de anulación o el de restitución o el de renuncias. También mencionar que no tiene ningún costo. Por ejemplo, sábado y domingo, la mesa de atención ha estado mínimo, serán 5, 10, pero esta mañana sí estuvo cantidad de gente. Entonces, también decirle que aproveche la población en general, invitarles acá a que hagan su trámite. ¿Cuándo se conocen los binomios habilitados? Porque mañana se registra. Mañana se registra. Las organizaciones políticas tienen para registrar uno o más binomios dependiendo de cada organización política. Así es. ¿Cuál es el siguiente plazo? Nosotros dentro de nuestro calendario es que el jueves 29 vamos a tener la preparación y la emisión de un informe a sala plena por parte de Secretaría de Cámara, que es quien nos pasa los informes para la verificación de los requisitos de cumplimiento para la presentación de los binomios. Eso es el día jueves 29. Asimismo, vamos a tener la publicación de la lista de los binomios hasta el 8 de diciembre. Entonces, esa es la fecha que dentro de nosotros... Pues estáis siempre la lista oficial que tiene el Tribunal Supremo. Estos son los binomios habilitados para las elecciones del 27 de enero. Así es. Eso es el sábado 8 de diciembre. El último día para las demandas de inhabilitación es martes 11 de diciembre, al interior de sus partidos. Y la respuesta, vamos a... Por eso, entre el 11 y 12, está fijado la respuesta también de, pues, si es que existiera una inhabilitación. Eso es hasta el 12 de noviembre. Y finalmente, la entrega de listas a las organizaciones políticas es el 13. Nosotros, el 13 de diciembre, cerramos absolutamente el registro porque sobre la base del cierre del registro tenemos que hacer... Bueno, trabajar en lo que viene a ser recintos, mesas electorales, papeletas, actas... Todo lo que implica el material electoral. Ahí están los plazos. Entonces, ya veremos, haremos el seguimiento también. Porque decíamos, es la primera vez que se desarrolla, se están teniendo, es... Encontrando con este escenario. Y bueno, en lo que se refiere a la nación, restitución o renuncia también a las militancias. Usted tiene hasta el 5 de diciembre. Ya bien lo habíamos dicho. Quiero agradecerle por habernos acompañado, por haber llegado. Siempre bienvenida. Muchas gracias a usted por la oportunidad de poderme dirigir a la población en general. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. María Eugenia Achoca, presidenta del Tribunal Supremo Electoral, nos ha acompañado. Y en los estudios vamos a una última pausa en el programa. En instantes, retornamos con más.